Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo, gente, por acá estamos probando este grandiosísimo juego Muchos de ustedes ya lo conocen, algunos a lo mejor no Este juego se llama Next King Truck Simulator, chicos, es un juego que trae una gran variedad de vehículos de casi todo tipo, ¿no? Pero tiene un mapa, pues, bueno, ahorita lo vamos a ver qué tal está todo eso Así que chicos, vamos a empezar, vamos a pasarle una pequeña observación a todo el jueguito Y para que ustedes vayan viendo de qué se trata, cómo es la cosa, cuántos vehículos tenemos Y todo lo que conlleva este grandiosísimo juego, ¿vale chicos? Pero antes de comenzar, ya saben, como siempre, no se olviden de reventar ese botoncito del me gusta Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen esa campanita que es importante para que no se pierdan esta clase de contenido que estamos trayendo por acá ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar Primeramente, déjenme aclararles, chicos, que este juego está recibiendo actualizaciones Ha recibido varias actualizaciones, varias mejoras Yo ya lo he traído, bueno, anteriormente, bueno, hace mucho tiempo lo he traído, ¿no? Hace muchísimo tiempo Y pues dije, bueno, vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está Y, pues, está recibiendo actualizaciones Así que lo vamos a probar Primeramente, nos vamos a ir, pues, en la parte superior izquierda Tenemos ahí el idioma, podemos cambiar el idioma ¿Sí? Tenemos varios idiomas ahí, como lo pueden apreciar, entre ellos el español, obviamente, ¿no? Eh, ¿qué más tenemos, chicos? Tenemos lo que son las opciones Aquí el menú de opciones está al ladito Donde podemos cambiar lo que es la resolución Yo lo tengo al máximo, creo que sí, ¿no? Bueno, la calidad la tengo en alto Perdón, en normal La voy a dejar en normal Ahorita la subimos en alto Porque quiero ver, quiero probar una cosa, ¿vale? Y el resto ya pueden ustedes ir, pues, verificando Tenemos los controles, los FPS, si los quieren que aparezcan en pantalla Todas esas cosas, ¿vale? Pueden echarle un vistazo por ahí ¿Qué más tenemos por acá? A ver, déjame quitar ¿Cómo se quita esto, loco? A ver ¿No se puede quitar esto o qué? Ah, bueno, vamos a elegir el idioma Ah, el idioma, el idioma Vale, listo Tenemos la opción de guardar también Ahí en medio tenemos nuestro perfil Que eso ya te lo pedirán cuando comiences El juego por primera vez Ya puedes seleccionar tu perfil y todo eso, ¿no? Tenemos lo que son la tienda Acá en la tienda, pues, tenemos ya las monedas Las típicas de siempre Claro que no está nada barato Pero ahí está Podemos comprar bastantes cositas aquí Los vehículos también podemos comprarlos Algunos vehículos podemos comprarlos de alta gama Podemos comprarlos con dinero real Estos son vehículos de alta gama, chicos Tenemos acá cosas especiales Como quitar, por ejemplo, los anuncios Que si nos aparece un anuncio, igual lo voy a cortar Así que para que ustedes no se lo coman Y cositas así, ¿no? Vehículo de aquí Pero está caro, hermano Está carísimo, ¿no? Pero bueno Ahí para los que sean millonarios Yo como soy pobre No puedo comprar todo eso, hermano Bueno, yo tengo En la parte derecha tenemos el dinero Yo tengo 161.386 Que yo he estado dándole cañita Aprovechar, chicos, ahorita Porque ahorita hay unos regalos Que te están dando En la parte de abajo a la derecha Puedes apreciar Que tenemos regalos Ahí puede salir una cajita de regalos Que cada cierto tiempo Te regalan bastante dinero Yo en 13 horas Pues así se demora un poco Pero en 13 horas Me regalarán más dinero Y así he estado haciendo dinerito Y pues también me he hecho Unos cuantos viajes para probar Vámonos en la parte de abajo, chicos A la izquierda Tenemos lo que sea Una opción de garaje Vamos a darle donde dice Garaje Ahí tenemos diferentes Clases de camiones En la parte de arriba Puedes seleccionar los vehículos Para que los vayas viendo En esta ocasión Vamos a ver Lo que son los camiones Y pueden apreciarlos ahí Tenemos todas estas clases De camiones Tenemos Tenemos Peter Ville Tenemos vehículos europeos Vehículos todoterreno También que tenemos por acá Y bastantes, bastantes Increíble Un Renault También está por acá Y la Kengor Kassiel Que la tenemos aquí a la derecha También, o sea, brutal hermano ¿No? Tenemos un montón de vehículos Si nos vamos para acá Donde dice Off-Road Pues en la sección de Off-Road Tenemos Miren, miren, miren Esta gama de vehículos Que tenemos Increíble Yo tengo disponible ese Que me lo gané Viendo un video Te lo regalan a este Viendo un video Te lo regalan a este Y pues bueno, ahí está Las minibanks En minibanks también tenemos Una que es la que te dan Por defecto La que tienes en la parte Superior izquierda Que dice disponible Esa te la dan ya por defecto Pero tienes otro Otro montón de minibanks Por acá que puedes elegir Si a ti te gustan Esta clase de vehículos ¿Vale? Acá donde dice Karts Ahí tenemos Otros vehículos Bueno, tipo autos Así más o menos Brutales Y ahí lo puedes apreciar ¿Ok? Y acá donde dice Otros Pues tenemos ya Unos vehículos Mamadísimos Pues miren esto Hasta tanques de guerra Hermano, no me la cuentes Tanques de guerra No, no, claro Vale, brutales chicos Algunos son Aquí en otros Algunos tienes que son De pago Dinero real Pero los otros Son de un video Del juego ¿Vale chicos? Así que bueno Ahí ya pueden echarle Un vistazo Un poquito más detallado A ustedes Pero por el momento Aquí nos encontramos Tenemos lo que son La opción de tunear Nuestro vehículo La opción de exteriores Por ejemplo Tenemos, podemos pintar Nuestro vehículo Aquí podemos agregarle Un montón de cosas Stickers Que son los que ustedes Ya tienen una buena Los que tienen una buena Imaginación Pues lo harán Vehículos brutales Aquí los neumáticos Podemos ir cambiando Miren ahí Un poco de neumáticos Increíble También tenemos Lo que son La opción de Aquí que dice Guard Esto de aquí Es para poner El parachoque principal El frontal Perdón Entonces miren Ahí ya pueden ir Es cuestión de que Ustedes vayan jugando ¿No? Ahí los parabrisas Componiéndole cositas Mira las viseritas Ahí Aquí miren Esto es brutal Miren esto hermano Van agregando cosas O sea Aquí hay un montón Para ir tocando Un montón de cositas Así que miren Pueden ir poniendo Las sirenitas Ahí arriba Que a veces En los camiones Queda pero excelente ¿No? ¿Qué más tenemos En la opción de tuning Aquí la opción de tuning Esto es increíble Aquí tenemos un árbol Un árbol de mejoras Que podríamos ser Mira si seleccionamos Lo que es el motor En la parte izquierda Pues tenemos Todas estas mejoras Para tu vehículo ¿No? Todas estas mejoras Sigues bajando En la opción Aquí de ¿Qué más son? Como tipo engranajes No sé Dentro del motor Seguramente Bueno No sé Yo mucho de mecánica No sé Pero aquí mejoras Todo esto Frenos Puedes poner un buen aceite También Un buen refrigerante Y acá Mira los filtros Cuidado El juego Está bastante bien El juego Está bastante bonito Chicos En lo que es personaje También podemos Coger personajes Déjenme decirle Que lo tenemos Al exterminador Así que cuidado A la madre Claro que este Te cuesta 5.99 Pero Tienes más personajes Que son gratis Hermano Aquí los tienes Bueno son con dinero Del juego Así que ya depende De ti Cual elitas Hermanito Bueno Ahí está increíble Las estadísticas Pues ya Eso pueden ir viendo Las estadísticas De todo lo que han hecho Ustedes De todos los viajes Y cosas así Aparecerán aquí ¿Vale? Tenemos diferentes Formas de juego También importante Ojo Cuidado Que este juego También es multijugador Y miren En la parte superior derecha Tenemos Ahí me regalan Otro vehículo Si yo miro un anuncio Me lo regalan A ese vehículo De color azul Si lo ven ahí O celeste Como quieran llevar Me lo regalan Te regalan Diferentes clases de vehículos Claro No los de alta gama Pero te regalan Solo con mirar un video Tienes un vehículo adicional Así que así me lo gané Yo al que lo tengo aquí Así fue que me lo gané Mira Podemos interactuar con el garaje Increíble chicos ¿Vale? Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Lo que son las opciones De juego Que tenemos Tres opciones De juego Vamos a ver Aquí donde dice Iniciar Y ahí está Tres opciones De juego Tenemos las opciones Las de misiones Que es la primerita Misiones ¿A qué se refiere esto? Vas pasando Bueno Vas estacionando Los vehículos O lo que te vayan Indicando que tienes que hacer Pues esas son las misiones ¿No? Diferentes Te dan los diferentes vehículos Diferentes clases de vehículos Aquí no utilizas tu vehículo Tu vehículo que tienes de gama No lo utilizas Utilizas vehículos Que ellos mismos te dan Para que tú vayas Haciendo las misiones Es importante Es bonito Esta opción Y te van pagando Cada vez que vayas Culminando una misión ¿No? El modo free Que está en medio Es el modo Donde tú entras Bueno Entras a cualquier parte A cualquier punto del mapa Y Esta la vamos a ver ahorita Entras en cualquier punto del mapa Y puedes seleccionar La opción de Transportar mercancías Puedes ser taxista Y puede ser delivery Tres opciones de juego Así que cuidado ahí Importante esto Y la opción online Que pues es para crear salitas Y jugar con tus amigos Así que cuidado Y lo probamos algún día En multijugador Pues ahí metiéndole candela ¿No? Vamos a darle un ratito Aquí al modo free hop Para que ustedes vayan viendo Cómo es la cosa ¿Vale? Vamos a darle ahí Y pueden apreciar ahí El mapa que tenemos Tremendo Bueno Es grande el mapa ¿No? Es grande Cuidado Es bastante grande Aquí puedes elegir En cualquier punto Para que aparezcas ¿Sí? Y puedes recorrerlo todo el mapa Haciendo tus diferentes Clases de viaje Por ejemplo Yo voy a aparecer Por ejemplo Acá abajo Onde dice Bueno voy a aparecer Aquí donde dice Desert Aquí donde dice Desert Vamos a darle un clic ahí Y ahorita vamos a ver ¿Qué pasa? Bien Y como pueden apreciar Ahí está la opción Desert Aquí estamos Mira Salimos completamente Por aquí Ahí están las opciones De juego Se conduce bastante Bastante bien Pueden Pueden tocar todo esto De los controles También bastante increíble En la parte superior izquierda Tenemos lo que son las cámaras Tenemos diferentes clases de cámaras Tenemos la cámara del interior Que se la puede Se la puede hacer para atrás Se la puede meñar igual Y puedes apreciar Frena, frena, frena Frena, frena, frena Perdón Ya ahí la puedes apreciar Ahí chicos Miren Bastante increíble Otra cosa Sacamos la cámara exterior Tenemos una cámara más panorámica Tenemos Bueno Diferentes camaritas chicos ¿No? Otra cosa Que nos podemos bajar Del Del auto Del que tengamos Mira Nos podemos bajar E interactuar con el mapa Increíble hermano Vamos a ver Esta cosa Brutal El juego está Bastante Bastante increíble Si uno lo han descargado Vayan a descargarlo chicos Pruébenlo Y a ver Que les parece Manitos Yo voy a dejar El video por aquí Para que no se haga muy largo Pronto nos haremos Un gameplay Ya haciéndonos Un viaje increíble Para que ustedes Vayan viendo Como es la forma De conducir Por estas carreteras Así que chicos Importante que le den apoyo Like Ahí a tope Se activan Desde aún no lo han hecho Y revienten Y aquí en la camarita De utilizaciones Es importante chicos Nos vemos en un próximo video Se les cuidan un montón Saluditos Chau chau